Y ahora estamos en la nota de la semana y esta vez estoy acompañada por dos integrantes de la Facultad de Ciencias Exactas, ella es Claudia y Jorge, bienvenidos. Buenas tardes, muchas gracias. Y vamos a hablar de un tema de interés, sobre todo para los estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas, que tiene que ver con una propuesta del Gabinete de Mediación Educativa. Contanos, Claudia. Así es, sí, justamente desde el Gabinete de Mediación Educativa, que depende de la Facultad de Ciencias Exactas, tenemos una propuesta que se viene desarrollando en realidad desde el año 2005 y con distintos matices y modificando en función de la demanda puntual de los estudiantes, refiriéndome puntualmente a un sistema de tutorías. Este sistema de tutorías es un dispositivo institucional que tiene un objetivo muy preciso, que es integrar a la vida universitaria al estudiante. Un estudiante que elige una carrera de la Facultad de Ciencias Exactas se ve acompañado durante su primer año de cursado por alumnos de avanzada bajo la modalidad de tutores par. Exactamente. Lo que buscamos es evitar ese desgranamiento y la deserción que se produce principalmente en los primeros años del cursado de las carreras de nuestra Facultad. Y ahí es donde entra nuestro trabajo. Bueno, yo soy tutor par de la Facultad, de la carrera de Ingeniería Civil particularmente. Y lo que hacemos es justamente hacer el seguimiento académico y un acompañamiento a los ingresantes trabajando desde que comienzan el curso de ingreso, o sea, desde que son aspirantes a ser ingresantes de la Facultad y durante el primer año de cursado de las carreras de la Facultad de Ciencias Exactas justamente. Lo que hacemos es, como te digo, ser un nexo y generar la inserción de ese alumno que viene del ámbito secundario que es un ambiente totalmente diferente a lo que es el ámbito universitario. Entonces hacer que ese traspaso y esa transición a un nuevo ámbito sea más bien, más sencilla y más fácil de transitar por los estudiantes, por los ingresantes en este caso. Una propuesta novedosa y también quizás que lleva alivio a los papás y a los estudiantes que de pronto se animan a estudiar estas carreras que no son fáciles, son ingenierías y de pronto sentir el acompañamiento no solo académico sino, como ustedes lo dicen, este acompañamiento psicopedagógico de ustedes que son los profesionales. Así es. Además debemos mencionar que es una problemática de todas las universidades los niveles de deserción y justamente analizábamos o dentro de los diagnósticos que se han realizado porque hay numerosos estudios tratando de develar cuáles son los factores que llevan a un estudiante a abandonar y de los múltiples factores el desconocimiento de la vida universitaria, por ejemplo, que es un aspecto que muchas veces es minimizado. No se considera como que es importante, por ejemplo, conocer dónde inscribirse, cómo anotarse para rendir una materia. Son aspectos que inciden en este estudiante que recién llega a la universidad con todo lo que significa. Entonces, esta problemática, como decía, de todas las universidades, se ven acompañadas desde una posibilidad o una propuesta. Y si bien es cierto, no se quiere homogeneizar en todas las universidades, tener un único sistema de tutorías, cada facultad va organizando en función de la diversidad de sus estudiantes. Vos mencionabas algo muy importante, lo que sería la Facultad de Ciencias Exactas con sus carreras y bueno, esto, ¿no? De acompañarlos desde este lugar. La intención obviamente no es ser una carga ni una tarea más que tenga que cumplir el alumno o el estudiante. Nosotros buscamos ser una herramienta que le facilite la transición a este alumno, a esta persona y bajo ese trabajo ser un factor importante que le permita desarrollarse de una mejor manera en este nuevo ámbito al que encar. Bien, incluso además de la presencia de estos tutores, organizan actividades, ¿verdad? No, nuestra actividad no solamente está orientada a acompañarlos. Y quería aclarar que, esto es importante, que un tutor par no es que va a hablar por el estudiante, no es que va a salir a representarlo, sino que lo va a acompañar en esos momentos más importantes, más cruciales para que él pueda avanzar en su carrera. Claramente necesitamos de la implicación del alumno, nosotros lo que buscamos es esto, motivarlo, acercarle las herramientas, ser una fuente de apoyo y de sustento para ese estudiante, pero nunca implicar o ser el que haga las cosas por él, sino generarle esa autonomía que le permita desarrollarse por sí mismo en los tiempos venideros, en los siguientes años del cursado de la facultad. Y Claudia, ya para cerrar la nota, me gustaría que le comentes a la gente, ¿qué actividades propone el GAME, además del sistema de tutorías, como para que nos vayamos adelantando? Porque se vienen los cursillos de ingreso, de hecho ya ha habido uno, pero se viene el de febrero, para los que están con ganas de entrar a la facultad exacta. Así es, bueno, vamos a aprovechar justamente aquí con Jorge para invitarlos y para comentarles a la comunidad educativa, a la comunidad toda, a los estudiantes, que el ingreso a la universidad es un paso muy importante, pero que no están solos, que hay todo un dispositivo, hay mucha gente trabajando, hay alumnos de avanzada que estudian, que se están profesionalizando en el rol del tutor para poder dar mejores respuestas y sostenerlo a este alumno una vez que ha tomado la decisión de elegir una carrera. No solamente hacemos un seguimiento, una ayuda en ese aspecto, sino que también se organizan talleres, cómo rendir un examen, ayer hemos estado trabajando en un panel de encuentro de profesionales para que puedan comentar, estos profesionales, cuáles son las acciones, cuál es el campo laboral, que son muchas preguntas que se hace un estudiante antes de elegir una carrera. Exacto, campañas de difusión, hemos andado por las escuelas secundarias difundiendo la oferta académica de la facultad, trabajamos, cubrimos el horario de atención en el GAME, los tutores, y brindamos orientación sobre las carreras, sobre la inserción laboral que tienen las carreras, sobre para qué salen capacitados y en base a eso que ellos puedan tomar una mejor decisión. Bueno, muchísimas gracias a los dos por visitar el portal UNCE y están invitados para volver cuando quieran para continuar hablando de estos temas, Claudia, que son muy interesantes y hay mucha demanda de la sociedad de saber cómo mejorar la inserción y la permanencia de los chicos en las carreras. Y llevarles tranquilidad también a los papás que tienen hijos que están estudiando, que hay todo, les decía recién, todo un dispositivo, gente trabajando, no solamente en pos de lo que es las carreras y además, sino también justamente en el estudiante, que es el motivo de ser de nuestra facultad. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted. Después de este corte, seguimos con mucho más por Talunza.